Hay una noticia importante que está circulando a nivel internet, es que se ha cerrado el nevado de Pasto Ururi. El director del Parque Nacional Huascarán, Marco Arenas, ha anunciado que el nevado de Pasto Ururi no solamente se ha cerrado, sino que ha disminuido el glaciar que tiene 23 centímetros. Esto hace que haya muchas grietas, que haya justamente el peligro para los turistas, para los andinistas que normalmente circulan en esta zona. Solamente se va a acceder hacia una zona que se llama el campo de Pasto Ururi, donde podrán visualizar el nevado y tomarse fotos. Pero a partir de ahora está prohibido el ingreso del nevado de Pasto Ururi, evidentemente un nuevo golpe hacia nuestro turismo. Recordemos que durante unos meses también Machu Picchu debe estar cerrado por todo el desastre que ocurrió durante las recientes lluvias que inundaron varios poblados cercanos. E incluso la lina férrea pues la destruyó. Para continuar estas noticias tenemos otro detalle, vamos a hablar en este caso de los transgénicos. El INI, Instituto Nacional de Investigación Agraria, ha anunciado que no pueden detallar si es que existen o no transgénicos que han sido denunciados hace ya varios meses por incluso especialistas de la Universidad Nacional Agraria. Justamente la especialista, la doctora Antonieta Gutiérrez de la Universidad Agraria, llevó unos granos de maíz que al parecer habrían sido transgénicos encontrados en los valles de Barranca. Sin embargo, hasta el momento, según voceros de INIA, todavía no es una confirmación real, si no hay alguien en prensa, está circulando de que INIA no habría podido detectar si es o no transgénico ese maíz en la zona. Evidentemente están señalando de que aquí todavía falta la presencia, la versión oficial de esta entidad, dependiente del Ministerio de Agricultura. Para empezar entonces el desarrollo de lo que significa tecnología, ciencia e ingeniería, vamos a ver lo que significa el futuro. El futuro en nuestro mundo es el auto de hidrógeno, una de las tantas alternativas que se tienen a nivel mundial para evitar la contaminación ambiental, evitar el calentamiento global. Vamos a ver cómo sería el auto del futuro con hidrógeno. Messi gasta tres veces menos combustible. De momento solo se distribuirá en California y Japón y para empresas de alquiler. Pero no es el único, en la Expo de Zaragoza ya circulan otros vehículos que funcionan así con hidrógeno. La carrera por el desarrollo de energías renovables pasa también por España, concretamente por la Expo, que tiene toda una flota de hidrógeno. Veinte bicicletas, cinco scooters, tres minibuses y un autobús. Y los que lo han probado les dan no buena, sino buenísima nota. Un 10 o un 15, porque esto no contamina y encima tienes que hacer muchísima menos fuerza. Nada, nada, muy suave, muy bien, muy bien, muy bien. Si el coste es menor que la gasolina que echamos actualmente, es mucho más interesante. El invento funciona así. Primero repostamos en una hidrogenera. Con el acelerador soltamos hidrógeno para que reaccione con el oxígeno del aire y genere electricidad. Así nos moveremos, dicen, sin andar intoxicando el planeta. Nosotros hemos querido hacer la prueba. Muchos pensarán que estoy loco si me bebo lo que sale de un tubo de escape. Pero es que este autobús no es normal. No contamina con CO2. Funciona con hidrógeno, así que lo que echa es agua. Salud. Sabe raro porque es agua destilada. Pero el resto de sus ventajas podrían ser suficientes para dejar atrás al petróleo. Desde luego será una alternativa importante y a largo plazo todos conduciremos vehículos de hidrógeno. Para ello, algunos deberían despedirse del negocio del oro negro e invertir en el bienestar del planeta. Bien, como vemos, este es justamente el futuro del mundo. Desarrollo de energías renovables, energías ya con otro tipo de tecnología. Ya la gasolina, el combustible fósil debe ser dejado de lado. Ya vemos que algunos años atrás se está hablando de autos que son a base de energía eléctrica a gas. Los híbridos que incluso han tenido algunos problemas con los sistemas informáticos que se están revisando. Vamos a hablar también de informaciones en Lima. Ya está haciéndose notorio lo que es el crecimiento vertical. Esto es los edificios, no solamente viviendas, sino también corporativos que está habiendo en Lima. Hay un gran crecimiento de las empresas en diversos distritos. De unos estudios al año se están construyendo 60.000 metros cuadrados para edificios que habrán empresas en nuestra ciudad. Los que están más cercanos a lo que es el boom en este tipo de sistemas de empresas corporativas son los distritos de Surco y se está acercando el distrito de Surquillo. ¿Por qué se está evitando San Isidro? A pesar todavía que tiene gran auge también en San Isidro con unos 15 proyectos durante este año 2010 y 2011, es que todavía San Isidro alberga pues muchas empresas y es el centro financiero aún en nuestra ciudad en Surco. Se esperan en los próximos dos años 29 proyectos y en Surquillo también están acabando muchos de ellos. ¿Usted conoce qué cosa es la basura electrónica? Pues evidentemente no es la que está normalmente en su vivienda ni tampoco es la que encuentra pues en las calles. Se refiere a aquellos desechos electrónicos como computadoras, televisores, teléfonos celulares y otros radios, incluso Wokmas, otros detalles de tecnología que hemos comprado cuando eran usados y eran de primer grado, es decir, cuando eran nuevos y la tecnología recién llegaba. Ahora que la tecnología está acabando cada vez con estos objetos nuevos y siempre surgen otros, hay un problema, ¿qué hacer con la basura electrónica? Según un estudio que se tiene en los últimos meses, hay 72 mil toneladas de basura electrónica acumuladas en el Perú. Se está viendo que en el año 2015 ya habrá 208 mil toneladas y lamentablemente todavía no hay un estudio para tratar de hacer. Actualmente se están haciendo en algunas empresas un tipo de publicidad para que las baterías y los teléfonos celulares que actualmente han grandes usos por la tecnología avanzada sean reciclados. Recordemos también que hubo una campaña meses atrás de que las pilas, esas pilas que nosotros conocemos, que tradicionalmente usamos desde las pilas chicas del reloj hasta las pilas que usan los antiguos Wokmans, que son grandes, o los teléfonos, o perdón, las radios, que se utilizan en provincias donde no hay energía eléctrica, esas pilas son altamente contaminantes y si se enterra en un campo pueden contaminar no solamente la tierra circundante, sino el agua subterránea. Hay que tener mucho cuidado con ellas. Vamos a ver un informe de lo que significa justamente la basura tecnológica y la basura electrónica en el mundo. La gestión de los residuos se ha convertido en uno de los mayores problemas ambientales que genera y sufre la sociedad de consumo. El boom del consumo mundial de aparatos eléctricos y electrónicos ha creado una explosión en la generación de un nuevo tipo de residuos, la basura electrónica. Estos aparatos son diseñados utilizando sustancias químicas tóxicas y metales pesados. Es por ello que cuando son desechados al final de su vida útil, no pueden ser dispuestos de un modo ambientalmente inseguro. Cuando se los descarta, terminan en rellenos sanitarios, en basurales a cielo abierto, o son incinerados. Cuando yo entierro estoy transfiriendo el problema de residuos a la creación futura. Pensar en una Argentina moderna es pensar en una sociedad que se hace cargo de sus residuos. Una vez que empezamos a decir, bueno, el 90% de lo que está en la ladera vieja, en la computadora o en la impresora se puede volver a usar, tenemos valor económico y tenemos un valor económico sustentable. ¿Por qué? Porque yo ya no dependo de la extracción primaria que tiene un alto impacto para obtener hierro, cobre o aluminio. Tenemos que ir como sociedad pensando a que los recursos naturales son limitados y que la única forma de volver a obtener esa prestación que nos da un teléfono celular, una computadora, un control remoto, es reciclando. Los aparatos electrónicos son una mezcla compleja de cientos de materiales, muchos de los cuales contienen metales pesados como plomo, mercurio, cadmio y berilio. Además, están presentes químicos peligrosos como los retardantes de fuego bromados utilizados en la mayoría de los televisores y monitores de computadoras y el plástico PVC utilizado en las carcasas plásticas, cables y placas de circuitos impresos. Un celular móvil, por ejemplo, puede llegar a contener entre 500 y 1000 compuestos contaminantes diferentes. La mayoría de estos residuos terminan en basurales o rellenos sanitarios de la provincia de Buenos Aires, donde sus componentes químicos tóxicos se filtran al suelo o son liberados a la atmósfera, impactando en las comunidades vecinas y en el ambiente. Sin embargo, existen otras soluciones adecuadas, desde el punto de vista ambiental, para la gestión de estos residuos. La reutilización es una buena opción para extender la vida útil de los aparatos. Y por otro lado, el reciclaje es la mejor manera de recuperar y reutilizar materiales valiosos presentes en estos equipos.